Son cuestiones como los del verde, donde vemos que las multas, tal pareciera que el dinero es lo que menos les preocupa, pero así como ese, me parece que hay otros actores políticos que también están saliendo en escena, que hay una violación muy clara a las normas electorales, y el INE a mí me parece que ha actuado con un poco de tibieza, que le ha faltado mayor firmeza, la sociedad esperaba un INE que de herveras castigara a los que tratan, a los que compran el voto, a los que utilizan programas sociales, a los que utilizan recursos de procedencia dudosa, y lamentablemente hasta ahorita no ha habido nada al respecto, hemos visto que estas campañas, la guerra sucia que se ha dado en diferentes entidades del país, sobre todo donde se están llevando a cabo elecciones para gobernador, vemos que la sociedad pues está confundida porque hay una guerra sucia de todos, o sea una guerra sucia que lamentablemente a la sociedad en darle mayor claridad de cuál es la propuesta de cada partido, de cada candidato, pues lo confundimos. ¡Gracias!